Faros del Urubó Está con nosotros Adriana Zurita Que es vocera de la campaña Actúa, detén la violencia Julio Huanca, que también es vocero Y Ela Mercado Bienvenidos acá a Toda Pulmón Bienvenida Muchas gracias Priscila por abrirnos este espacio Bueno, nosotros queremos contarles un poco sobre la campaña Actúa, detén la violencia Que está buscando promover La acción dentro de los jóvenes Para frenar los noviazgos violentos Esto es muy importante, ¿no? Este tema de los noviazgos violentos Pueden terminar en un matrimonio Y la muerte, ¿verdad? Sí, exactamente Ese es nuestro principal problema Y las raíces de donde pueden nacer Un tipo de violencia Sea física, psicológica o sexual En tal caso Es en los noviazgos Y por lo cual nosotros estamos principalmente Con la campaña Para precisamente prevenir Este tipo de violencia Más que todo Desde una En la pareja Más que todo Porque hemos visto que suceden Noviazgos Y la gente no hace nada Uno de cada tres personas No decide Decide quedarse ahí callado Y no decide Principalmente hemos visto que Se quedan callados Y no hacen nada Y por lo cual queremos Que esa persona Denuncie, actúe Eso es muy importante ¿No? El actuar El, a ver, cuéntame un poquito Experiencias que tú hayas tenido De amigas tal vez Noviazgos Bueno, la verdad Es un poco problemática la cuestión Porque Te enseñan a no meterte Es como que te dicen No, es mejor que te mantengas Al margen De estas cosas Amor, amor, amor Amor Amor, ¿qué hondite? ¿Qué pasa? Señor, estamos en entrevista Perdón, perdón Estamos en entrevista Es mi chica No, pero eso no le da ¿Qué estás haciendo? ¿En qué hemos quedado, Elita? Milo ¿En qué hemos quedado? A ver A veremos un cachito No, no, soltame Vamos a hablar un cachito ¿Pero qué pasa? Milo A ver, un ratito por favor Pueden controlar No pueden llamar a seguridad Sabes qué Llévate mi celular Hemos quedado Es que no puedes estar aquí Milo, salí, por favor Sabes qué No, no me voy a ir Vos te vas a ir conmigo ¿Entendés? Te vas a ir conmigo Juntos ¿Ya? Milo, basta Vámonos Milo Perdón, esto es un papelón Milo, me estás lastimando Milo, soltame No hagas papelón No hagas papelón No hagas papelón ya Basta, basta No, no, soltala Tienes cinco Te espero afuera No más, Milo Cinco Por Dios En cinco O sea, acabamos de presenciar Lo que sucede día a día Con parejas violentas ¿Estás bien? La verdad, no Pero Estoy un poco mejor De lo que en realidad Va día a día ¿Por qué? Porque la gente No actúa No decide apoyar La gente solo Toma este papel De espectador Y decide Ay, no Mejor no me meto Ay, por ahí a mí No más me hace algo Por ahí la chica se raya Me ha pasado Me ha pasado Que viste una pareja Peleándose Y la chica dice No, es mi chico No, no me digas nada Pero de todos modos Permíteme Que pase por favor Nuestro invitado El nombre de nuestro actor Camilo Camilo, pasa por favor Esto ha sido una actuación Amigos Pero más que actuación Esto sucede Camilo Sucede Y tú eres parte De la campaña Asiento por favor Que bien actúas Yo quería darte un Con vaso ese rato Debías darme De eso se trata No, verdad Ya me estaba acercando Ya me estaba acercando Y te iba a ir muy mal Sí, es que Este es un Un tema muy fuerte ¿No? Y es bien curioso Que a pesar Del punto histórico En que nos encontramos Como sociedad Esto más bien Se está incrementando Cada vez las mujeres Se las Se las vulnera más ¿No? En todo sentido Desde el sentido legal A ustedes que les ha tocado Estar en la calle Y hacer esta actuación He sido testigo de esto Han visto la indiferencia De la gente Sí Es realmente perturbador O sea Teníamos la idea Desde que nos llamaron Para el proyecto Que iba a pasar Que la gente Se iba a hacer a la loca Pero después de hacer esto Un tiempo Te llega a afectar Porque no solo ves A veces ves changuitos Que es como que Ay no me meto Porque tengo miedo Porque es grande Pero también ves A padres de familia Que están con sus hijos Y no hacen nada Y es como que ¿Cómo puedes actuar De esta forma Frente a tu hijo? De cierta forma Le estás dando a entender Que es normal Te cuento algo así Chiquitito que nos pasó Sí Estábamos haciendo El acting La escena Ajá Y yo di un golpe A una pared Ya Y una señora me grita así Me dice Estúpido Le has hecho asustar A mi guagua Si quieres pegarle A tu chica Pégale pues en tu casa No en vía pública No Una mujer Con su hijo Con un niño Que justifica Que puedo hacer Lo que quiera Como hombre Puedo pegarla Pero que no lo haga En vía pública ¿Por qué? Porque altera al resto O sea No tenía idea Lo que es la violencia Increíble Increíble Como la violencia Está tan Dentro de nuestra cultura ¿No? Como la hemos asimilado así Adriana Esto ¿Qué es la cosa? ¿Por qué ustedes han dicho Nosotros como jóvenes Queremos Ayudar a la sociedad A evitar este tipo De noviazgos Y que identifiquemos ¿Qué nos hace daño? Bueno Esta campaña Está fundamentada En dos estudios Realizados por la coordinadora De la mujer Y Oxfam Que nos han dado Como que el panorama De la situación De los noviazgos En jóvenes Entonces A partir de datos Por ejemplo Uno que nos ha impresionado Es que el 60% De las mujeres Víctimas de feminicidio Están por debajo De los 25 años Y que 9 de cada 10 personas Jóvenes Conocen situaciones De violencia O han vivido Situaciones de violencia Entonces Estos datos Han hecho que nosotros Nos inspiremos Y podamos lanzar La campaña Para quebrar Con este observador Indiferente Con este observador Pasivo Que se queda Sin hacer nada Frente a la violencia Julio ¿Hasta cuándo es la campaña Y cómo podemos ser activos todos? ¿Cómo podemos actuar? Esta campaña Queremos que crezca más Hemos visto Que la posibilidad De que la violencia No se va a detener Digamos De aquí a mañana Esta campaña Queremos que crezca Por eso Nuestro principal canal Es el Facebook Mediante lo cual Nos pueden encontrar En la página de Facebook Con la página Actúa Detén la violencia Ahí nos pueden buscar Y también van a encontrar Información De cómo pueden detener La violencia Desde sus distintos Círculos sociales En el colegio En sus círculos De amigos Quizás su amigo Está sufriendo O amiga Está sufriendo Una relación violenta Y ahí tiene que actuar Y para lo cual Nos gustaría que Nos gustaría que Se suman a esta campaña Con un me gusta Con un comentario Comparten las imágenes Los videos Que constantemente Estamos subiendo En la campaña Y definitivamente Así lo vamos a hacer Yo me comprometo A apoyarlos En las redes sociales Con el programa Porque lo que tenemos que hacer Es actuar todos Y no permitir Que este tipo De cosas Como la que vimos hoy Actuando Gracias a Dios Se den siempre Felicidades chicos Que buenos actores Que son Y felicidades a ustedes Por promover Este tipo de actividades Gracias Priscila Y hemos traído También acá un pin Para comprometerte Oficialmente con la campaña Yo encantadísimo Y material para que puedas Distribuir también Manillas Tenemos postales Espero que te sumes Y hacer un llamado También a todos los jóvenes A que se sumen Y den un like Y compartan toda la información De Actúa Detén la violencia Ya lo saben En Facebook Pausa Ya volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina